Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor. Voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Hazle caso y obedécele. No te rebeles, porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si le obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante y te llevará a las tierras de los amorreos, hititas, pericitas, cananeos, ebeos y jebuseos, y yo los exterminaré. Palabra de Dios. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su verdad es escudo y armadura. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendecid al Señor ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo En verdad os digo Si no os convertís y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Por tanto, el que se haga pequeño como este niño Ese más grande es el reino de los cielos El que acoja a un niño como este en mi nombre me acoja a mí Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños Porque os digo que los ángeles están viendo siempre en los cielos El rostro del Padre Celestial Palabra del Señor Os decía al comienzo de la Eucaristía Que celebramos hoy la fiesta de los ángeles custodios En la Biblia la palabra ángel significa mensajero Lo leíamos en la primera lectura del libro del Éxodo Te envío mi ángel delante de ti para que te acompañe Es un espíritu purísimo que está cerca de Dios para adorarlo Cumplir sus órdenes y llevar sus mensajes a los seres humanos Celebrábamos la fiesta del día 29 de tres arcángeles San Miguel, Gabriel y Rafael Y a ellos se les atribuye tres cosas muy importantes A San Miguel que luchó contra el demonio y le echó del cielo Y enarbolaba su bandera diciendo ¿Quién como Dios? Decía San Miguel El arcángel San Gabriel Tuvo la misión por parte de Dios De anunciar a María Que iba a ser la madre de Dios Que misión más bonita El arcángel San Gabriel Anunciando a la Virgen Que veíamos el sábado pasado En el Evangelio de Lucas Que leía yo el domingo El sábado pasado En la misa Como hoy Y Rafael La medicina de Dios Dios viene a curarnos Dios viene a salvarnos En el siglo II El gran sabio Orígenes Señalaba que los cristianos creemos que cada uno de nosotros Nos designe a Dios un ángel Para que nos guíe Y para que nos proteja En el Nuevo Testamento Es tan viva la creencia que cada uno tiene a un ángel custiodo Que cuando San Pedro Es sacado de la cárcel Y llama a la puerta de la casa Donde están reunidos los discípulos de Jesús Estos no creen Estos no creen Al principio Que San Pedro sea en persona Y exclaman ¿Será un ángel? En el año 800 se celebraba en Inglaterra Una fiesta a los ángeles de la guarda Y desde 1111 Existe una oración muy famosa Al ángel de la guarda Muchas oraciones hay Leíamos esta mañana En los laudes Un himno precioso a los ángeles Y la oración que rezábamos de niños Ángel de la guarda Dulce compañía No me abandone ni de noche ni de día Lo cantábamos y lo rezábamos Todas las noches Antes de dormir Pues sería bonito otra vez Recuperar Invocar a los ángeles custodios Que nos guarden Y que nos protejan Finalmente en el año 1608 El sumo pontífice Extendió a toda la iglesia universal A fiesta de los ángeles custodios Y la señaló el 2 de octubre Que hoy estamos celebrando Para hablar de los ángeles Jesús utiliza En el evangelio Que terminamos de proclamar El signo de un niño La simplicidad de Cristo Hace suya la infancia Un niño no tiene rencor No conoce fraude No se atreve a hacer daño Por eso este niño Que el cristiano debe ser No se enfurece Cuando es insultado No se defiende Ni se le despoja No devuelve los golpes Cuando se le pega El Señor exige El Señor exige orar Por los enemigos Dar la túnica y el manto Al que te lo roba Prestar la otra mejilla Esta infancia de Cristo Sobrepasa la infancia Simplemente humana Esta ignora el pecado Aquella lo detesta Esta debe su inocencia A la debilidad Aquella a su virtud Y todavía es digna De más elogios Su odio al mal Viene de su voluntad No de su impotencia Cierto es que se puede encontrar La sabiduría de un anciano O un niño Y la inocencia de la juventud En personas de edad madura Y el amor recto y verdadero Puede madurar en los jóvenes Pero el Señor dice a los apóstoles Ya de edad madura Os digo que si no volvéis Leíamos en el Evangelio No volvéis A ser como niños No entraréis en el reino de los cielos Y los envía la fuente misma de la vida Los incita a encontrar De nuevo la infancia espiritual Que nos explicaba De una forma preciosa En su libro de la vida La santa tesesita del niño Jesús Que celebramos ayer El caminito Va a llegar a Dios Es la simplicidad Y es El camino del amor El que no nazca de agua Y del espíritu No puede entrar En el reino de los cielos Hermano Yo os invitaría a que hoy Recuperáramos nuestra infancia Con dos cosas Primero Invocando a tu ángel de la guarda Que te proteja Te bendiga Y te conduzca por el camino de Dios Y segundo Recuperar la sencillez del corazón Como un niño La simplicidad La simplicidad Que decía Jesús en el Evangelio Si no sois como niños No entraréis en el reino de los cielos Vamos a pedírselo A los ángeles custodios Y Toma conciencia De que tú De que tú Y yo Tenemos un ángel Un ángel custodio Que nos ilumina Que nos protege Y que nos guía Vamos a pedírselo A nuestro ángel de la guarda Que seamos conscientes De este gran regalo Que Dios nos ha ofrecido Gracias por ver el video